Novena a Nuestra Señora de Lourdes Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío por Tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás la gracia para enmendarme, y para perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma y responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita hiciste a todos Tus hijos, me postro a Tus pies para escuchar con atención Tu voz, exponerte mis necesidades y solicitar Tus amorosos cuidados. No me deseches, Madre mía, a pesar de mi indignidad. Atiende únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido Tu maternal corazón y renovado la pasión de Tu amantísimo Hijo. Acude en mi ayuda durante esta santa novena, en la cual me propongo purificar mi alma y conseguir por Tu intercesión el favor especial que solicito de la Divina Majestad, y dar gracias a la misma por todos los beneficios recibidos. Amén. Primer día Reina Inmaculada, que apareciendo personalmente cual majestuosa Señora en la Gruta de Lourdes, honraste con Tu benigna mirada y con la comunicación de Tus secretos a la pobre y enfermiza Bernardita, tanto menos estimada de los hombres por la falta de toda cultura, cuanto más aceptada de Ti por el candor de su inocencia y el fervor de su devoción. Obtén para nosotros la gracia de que poniendo siempre nuestra gloria en hacernos gratos al Señor, con una vida eternamente conforme a nuestros deberes, nos hagamos al mismo tiempo merecedores siempre de Tus especiales bendiciones. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos, tres Aves Marías y un Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Inmaculada Señora y Madre mía, por el grande amor que mostraste a los hombres, dignándote aparecer en una tosca gruta e instruir a la joven y dichosa Bernardita, te ruego me des la dicha de alegrar mi corazón con tus influencias soberanas. Y así, Señora, como hiciste brotar en la gruta de Lourdes aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas, para remedio del cuerpo, derrama sobre mi pobre alma las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia, que apaguen mi sed por las cosas de la tierra y limpien mi espíritu para que sea digno de los goces purísimos del cielo. Amén. Oración Final Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.